Los excesos de las últimas protestas y el propio intento de golpe de Estado que según el gobierno se buscaba concretar en octubre, develaron problemas en el sistema de inteligencia. Así lo reconocen en el propio Ejecutivo. Lo que vivimos estuvo muy lejos que lo que los diferentes sistemas de inteligencia fueron capaces de alertarnos. Pero uno de los cambios en esta área es un proyecto que está un año ya en la Asamblea y recién estaría por concluirse el informe para primer debate. Fernando Flores preside la comisión encargada del tema desde mayo. Espera que hasta finalizar el año el informe para primer debate esté listo. Es que el nuevo sistema de inteligencia es parte del proyecto de código de seguridad enviado por el Ejecutivo. Tener en este momento ya el articulado del libro de defensa, tener el articulado para el libro de seguridad ciudadana, tener avanzado el libro de inteligencia, creo que realmente en cuatro meses hemos avanzado más. Esta norma señala, por ejemplo, que se creará una entidad rectora del sistema de inteligencia y el presidente designará a su autoridad máxima quien será parte del Consejo de Seguridad del Estado. Sería quien convoque, quien invite y quien reciba toda la información para la elaboración del Plan Nacional de Seguridad que corresponde al país. El proyecto señala que miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional trabajarán en conjunto en esta nueva entidad. El texto incluye la creación de un comité asesor del sistema, menciona temas de seguridad tecnológica y hasta las condiciones del uso de fondos reservados, entre otros artículos que deberán ser aprobados por la Asamblea. Gracias por favor.